Nosotros estábamos adentro y después sentimos el golpe, la madre cayó. Sentimos el golpe arriba del techo. Y después salimos a mirar y era ese, estaban arriba todos los cables caídos. ¿Estamos hablando de qué hora más o menos? Le dije como cuatro y media, cinco, así de esa hora. Bueno, y todas las tardes estábamos con eso y anoche recién vino la municipalidad, no sé qué quiere, y cortaron los aros. Y eso era nada. ¿Era muy fuerte el viento? Muy fuerte, muy fuerte, así, 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 así. Con remolinos. Un remolino, sí, con un remolino. Señora, ¿no llegó a caer sobre el techo de su casa? Sí, cayó, sí, estaba arriba, todo arriba, estaba, todo arriba. Y los cables abajo, todos los cables abajo. Pero como que los cables sostuvieron al árbol también. Sí, eso mismo, sí, sí, sostuvieron. Porque ahí en su estructura, por ejemplo, en el techo. Yo, ese poste estaba por caer, pero como el árbol no aguantaba los cables, después cuando cortaron los cables, se enderezó la línea, la luz. Los cables, la luz. Y ahí quedó normal. ¿Esos cables son de la energía eléctrica? Sí, señor, sí, toda la luz, toda la luz. Pero todo el momento tuvimos luz, todo el momento había luz. Bueno, y eso. Te imagino el miedo, ¿no? Sí, miedo, teníamos miedo. Porque un árbol ahí, a punto de caerse en la casa. Puede creer que esté el árbol ahí arriba en nuestra casa, uno va a caer a la casa. Pero gracias al Señor no hizo nada. Estaba normal. Además se cayó, en el cabre de la luz aguantó, todos los cabres de la luz. ¿Y el poste de la EPE también? Ese también, estaba así. Ese también estaba muy inclinado, sería. Sí, sí, estaba muy inclinado. Bueno, ¿y cómo ustedes habían llamado? ¿Alguien o vinieron solos los de la municipal? No, avisamos, avisamos. Pero vinieron a las últimas horas, como a las ocho, a las ocho por ahí vinieron. Vinieron a cortar. Y así. O sea que de las cuatro y media hasta las ocho, ahí esperando. Ahí estaba arriba el techo, estaba todo el árbol caído. Bueno, la gente no lo ve, pero ahí, supongo yo, familiar acá, nieto suyo. No, estos son dos miñetitos, pero son más, hay muchos, pero estos están conmigo. Que no, que no se corran porque el árbol... No, 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 digamos, no se vayan para allá porque era electricidad caída y hacían que eran todos los cables de ahí enfrente para acá que estaban cortados. Pero no tenía nada de electricidad, eran cables de las divisiones. Claro. Ni nada más. Claro, del video cable sería. Sí, sí, cable, sí. Y eso nada más, señor. Bueno. Y ahora va a haber que poner un árbol nuevo. Y no sé qué irán a hacer. Si fuera por mí no pongo nada. ¿No? No, porque yo quiero hacer un piso ahí. Ah, claro. Y nunca queríamos tocar el árbol. Porque nos podíamos cortar, que esto, que aquello. Y bueno, por un lado está bien que caiga. ¿Y si estaba flojo? Sí, estaba flojo, sí. Sí, estaba flojo. ¿Ve cómo salieron las raíces? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, la gente no lo ve, pero está totalmente inclinado. Y ahí van a cortarlo bien al tronco. No. 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 Gracias por ver el video.